Luego de un trabajo investigativo por parte de las autoridades, capturaron a Jorge Eliezer Morante Betancur, conocido con el alias de Monopetra, señalado de cometer dos asesinatos en la Comuna 5. Este individuo será procesado en las próximas horas por el delito de homicidio. Fue detenido en el barrio del Oasis y que, según diversos testigos, ha venido participando en varios de los homicidios que se están presentando en esa zona de la ciudad. Esta persona, por lo pronto hemos detectado que al parecer ha participado en dos de los homicidios que recientemente se cometieron en contra particularmente de personas consumidoras de sustancias alucinógenas y que, según lo que hemos detectado, hace parte de una especie de acción como el fin de ejercer un control territorial sobre el tráfico local de drogas en esa zona de la ciudad. Hoy en la mañana esta persona será judicializada o encontrada también portando un arma de fuego. Ya la vamos a someter a unos análisis a través de unos sistemas especializados que nos permitan determinar si fue utilizada en otros homicidios que dejaron restos como las vainillas o los proyectiles y por ello nos permita también determinar la participación de este sujeto que, según la información que nos han dado habitantes del sector, es que es uno de los sujetos que viene dedicado a cometer sicariato activo y de casi todo lo que han ocurrido en esas zonas de la ciudad en las últimas semanas. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.